Este 18 de agosto del 2014, 368,416 alumnos de diferentes niveles educativos regresaron o iniciaron su preparación académica en Glaxcala. Teniendo como sede la Escuela Secundaria Técnica Nº 57 de Acuamanala, autoridades estatales inauguraron el ciclo escolar 2014-2015, acto encabezado por el gobernador Mariano González Arur. Después de la puesta en marcha del huerto escolar y el acto protocolario, el director del instituto, Julio Ángel Becerra Hernández, manifestó que el edificio es el cimiento de nuevas generaciones. Este edificio, que se ha construido en año y medio, es el cimiento de una gran institución educativa, que ya inició a dar frutos, pero que logrará hacer que la educación sea la piedra angular de desarrollo y progreso de muchas generaciones de hombres y mujeres de acuamanala y pueblos circunvencinos. Señor gobernador, bienvenido a esta institución educativa y únicamente le digo que cuando los resultados se ven, las palabras sobran, que cuando los resultados son tangibles como estos que hoy se ven, como los que hoy estamos viendo, el agradecimiento se convierte en una sola palabra. Gracias. Las autoridades entregaron los nombramientos a maestros de servicio profesional docente que ganaron una plaza en el concurso de oposición 2014-2015 de preescolar, primaria y secundaria. El secretario de Educación Pública, Tomás Munibio Osorno, quien entregó al mandatario el plan de trabajo del ciclo escolar, dijo que como docentes y directivos, cada inicio del ciclo escolar se renueva el compromiso de contribuir a la formación de niños y jóvenes. En el presente ciclo escolar consolidaremos a través de los consejos técnicos escolares el sistema básico de mejora para hacer realidad las cuatro prioridades que son mejora del aprendizaje, alto al abandono escolar, normalidad mínima, convivencia escolar y las cuatro condiciones, consejos técnicos escolares y de zona, fortalecimiento de la supervisión escolar, descarga administrativa y consejos escolares de participación social. Que nos conduzcan hacia la mejora del aprendizaje, poniendo especial énfasis en dos principios fundamentales, aprender a aprender competencia que pone en el centro al alumno y aprender a convivir competencia que pone en el corazón del sistema a la escuela y a su autonomía de gestión. Convocó a padres de familia, mesas directivas y consejos escolares impulsar el programa permanente de conservación de los edificios rehabilitados. El secretario general de la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Armando Ramos Flores, detalló que en Glaxcala existen más de 22 mil trabajadores de la educación, afiliados, que fortalecen a la escuela pública de calidad. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha propuesto y entregado a la SEP un protocolo de actuación en este tema. Tiene la finalidad de servir como herramienta para directivos y docentes con la intención de identificar conductas de alumnos que padecen o ejercen violencia en la escuela, así como sugerencias de intervención para los actores, como también acciones cotidianas transversales preventivas para erradicarlas. Este protocolo es una guía, no es un documento normativo ni obligatorio. Ya en Tlaxcala, el Congreso del Estado y la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura de la 61ª legislatura está trabajando para promulgar una ley contra el acoso escolar, pero la finalidad no es sancionar o enjuiciar, sino como acción de prevención, dejando en claro que casi el 98% de los casos de acoso escolar no son responsabilidad de los docentes. Después de la presentación de la Orquesta Sinfónica de Selección, José Pablo Moncayo, con la solista Roxana Ramírez, ante docentes, alumnos, padres de familia y directivos, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Arur, inauguró el ciclo escolar 2014-2015, quien detalló que en sincronía con el gobierno federal en Tlaxcala se conjuntan esfuerzos, se coordinan acciones y se establecen mecanismos de cooperación para cumplir con los objetivos de la reforma educativa. Para ello, promovemos un nuevo esquema de gestión que fortalece la autonomía de las escuelas que ahora son partícipes en la toma de decisiones en materia de política educativa. Además, como lo dijo el secretario, de consolidar las estrategias de aprender a aprender y aprender a convivir como ejes fundamentales del sistema educativo. Impulsamos la creación de los consejos técnicos escolares que a un año de existencia han demostrado cómo el trabajo en equipo aporta beneficios para la sociedad. Además, el sistema básico de mejora de las escuelas ahora estará enfocado en el cumplimiento de las condiciones y prioridades educativas con las que se actuará en conjunto para frenar la deserción, impulsar la sana convivencia escolar, la participación social y el fortalecimiento académico y administrativo. Los docentes de nivel básico trabajarán en 2.103 planteles en la entidad, que previamente se entregaron 2.300.000 libros de texto gratuito. Leonel López, Sistema de Noticias.